La verdad que sí, estamos muy contentos del tercer encuentro ya que tenemos de empresas familiares. Como verás, la concurrencia es sumamente importante. Si bien hoy han faltado puntualmente algunos participantes por cuestiones personales, pero la concurrencia es muy buena y siguen, digamos, asistiendo en forma permanente a las clases. Te decía que esta es la tercer clase, restan cinco más y hoy estamos con la doctora Georgina Krochik, que viene de Buenos Aires y nos está dando la clase de programación neurolingüística. Ella les puede contar un poquito bien de qué se trata, es una clase sumamente interesante, estamos todos atrapados con este tema, así que bueno, ella te puede contar bien de qué se trata. Bueno, bienvenida Georgina, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿De qué manera se está llevando adelante esta tarea? Bien, estamos trabajando con, como les dijo muy bien Roxana, con programación neurolingüística orientados específicamente a las empresas familiares, a los miembros o asesores de empresas familiares. Y es fantástico poder compartir herramientas de comunicación, herramientas que facilitan el entendimiento de unos con los otros. y con estos participantes que están ávidos por conocer herramientas para facilitar su desarrollo dentro de la empresa familiar. Así que muy contenta. Bueno, ¿querés comentarnos un poco la temática abordada? Estamos trabajando específicamente temas de creencias, valores, modelos mentales, las posibilidades de encarar cambios y modificar y herramientas para comunicarnos mejor. Bueno, ¿tendrás más participaciones? Tengo una más, una en cuatro más, para seguir disfrutando de traer esta herramienta tan tan útil y específicamente en las empresas familiares que las personas en sus diferentes intervenciones y participaciones en la empresa familiar nos ayuda a comprender mejor al otro. Muchísimas gracias. ¿Algún otro dato? No, que continuamos y la verdad que hoy estábamos intercambiando un poco de opiniones dentro de la clase y lo que rescatamos un poco es la posibilidad esta de que se haya traído este curso de empresas familiares acá a la ciudad de Crespo, que no es muy común tener este tipo de capacitaciones y de curso, de un tema tan importante y tan necesario para acá, para la zona, para la región, como es Empresas Familiares, de los cuales fundamentalmente se nutre nuestra ciudad de este tipo de empresas familiares. Así que los participantes comentaban un poco eso, el agradecimiento de haber traído este tipo de cursos acá a la ciudad cuando muchas veces no hay tiempo, no hay posibilidades de viajar a otras ciudades que este tipo de cursos por ahí es más común en Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Así que estamos muy contentos de haberlo podido traer acá a la ciudad de Crespo.